Días después de la muerte del campesino Alejandro Carvajal Carvajal de 20 años en la vereda Santa Teresita, corregimiento a la victoria de Sardinata, a manos de un soldado del batallón de operaciones terrestres número 9, las autoridades en Cúcuta ya tenían una hipótesis de lo sucedido. Fuentes judiciales conocedoras del hecho que ocurrió el jueves a las 3 de la tarde afirman que todo se habría dado accidentalmente, aunque quienes tienen la última palabra son medicina legal y un experto en balística. El militar que cometió el lamentable suceso le aseguró a las autoridades que cuando él prestaba guardia en las improvisadas instalaciones donde se encontraban sus compañeros, el fusil que tiene de dotación se activó accidentalmente. En reiteradas ocasiones, el militar ha repetido a sus superiores y a los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación que se han encargado de las pesquisas que en ningún momento apuntó su arma contra la víctima y que mucho menos la accionó contra el campesino. Las primeras pesquisas determinaron que el impacto se produjo desde aproximados 400 metros de distancia.